Ahora sí se ha filtrado la nueva GoPro ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy tenemos una tremendísima noticia y es que sí, después de tanto tiempo esperándonos ya apareció las primeras filtraciones de la nueva cámara GoPro la Hero 10 más 1, lo digo porque aquí en Chile hay una rima ordinaria así que no voy a caerme en esa trampa Tengo aquí en mi poder la GoPro Hero 10 Black que es la última cámara GoPro hasta ahora y vamos a ir comparándolas en qué cosas van a cambiar en esta futura GoPro que por cierto las imágenes filtradas pertenecen a winfuture.de que es una página alemana que se dedica a filtraciones electrónicas y parece ser que una vez más GoPro es una de ellas así que ahí está como se veía la GoPro Hero 11 Sí, muchos se preguntan, oye pero esa imagen es la Hero 10 No, no es la 10, efectivamente esa es la GoPro Hero 11 porque como podrán ver el diseño es exactamente igual que la Hero 10 es decir, se mantiene el logo de color azul, la pantalla frontal, los lentes intercambiables que eso está muy bien pero todo eso sigue igual, excepto una, la que está en el lateral que en vez de un 10 le coloca este número, 11 Black y no solamente muestra así, sino que también muestra como se veía la nueva GoPro en diferentes ángulos tal como pueden ver en pantalla y bueno, eso es básicamente parte de las filtraciones de esta nueva cámara GoPro el tema de las resoluciones y de fotografías no se ha filtrado nada pero esperemos que el correo del tiempo vengan más informaciones Ah, y por cierto, acuérdense que este no va a ser el único producto de GoPro porque acuérdense que Nick Woodman ha anunciado en el pasado febrero que pretende lanzar 4 nuevos productos GoPro y entre ellas, la cámara insignia, la Hero 11 Black así que nada chiquillos, este es un video bastante corto porque básicamente no tenemos información de fotografías, de resolución de videos, etc lo que sí está claro es que por fin ya se ha revelado el diseño final de la GoPro Hero 11 que va a ser el mismo tamaño y diseño que la GoPro Hero 10 bueno chicos, esperemos que le hayan disfrutado esta nueva información de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube nos volveremos a encontrar en el próximo video si Dios quiere chau chau